Gracias, Contralón. Hemos conversado también con la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios, cuánto en realidad nos demoramos y cuánto cuesta todo el proceso, no de control, sino todo lo que se tiene que hacer antes que se haga la obra. Y sobre todo, los grandes problemas de programación que tenemos. Por el lado nuestro, el modelo de control concurrente en obras grandes, es lo que hemos estimado, y de hecho así salió la ley 3737, es aproximadamente el 2% del valor de la obra. O sea, la aplicación del modelo de control concurrente en una obra de más de 100 millones de soles, cuesta el 2% del valor de la obra. Si la obra se va a demorar dos años, ese 2% es para soportar los equipos técnicos durante los dos años. Y en el caso de obras de entre 10 y 100 millones, dado los costos fijos de contratar a los especialistas, estimamos de aproximadamente 4%, ¿no? O sea, el modelo de control concurrente no cuesta más que eso y genera muchísimos beneficios. ¿Por qué? Porque en la práctica evita que hayan problemas, no todos, pero evita muchos problemas en la ejecución de las obras, en los expedientes técnicos, porque efectivamente uno de los hitos en el cual se controla la calidad de la intervención es el expediente técnico, ¿no? Y eso, digamos, lo estamos empezando a hacer, ¿no? A partir del proceso de reconstrucción con cambios, y eso está muy relacionado a lo que preguntaba el congresista Hernando Ceballos, ¿no? Respecto de qué pasó con los hospitales en Piura, ¿no? A ver, entonces ese es el tema de lo que usted mencionó. ¿Qué pasa con los hospitales en Piura? Ya. Efectivamente, hay cuatro hospitales en Piura, ¿no? En el cual fueron integrados al plan de reconstrucción con cambios, y por tanto nosotros los sometimos al modelo de control concurrente. En el modelo de control concurrente, sí miramos los expedientes técnicos, porque tal como yo lo he dicho, sin el expediente técnico, ahí está la madre del cordero en la parte de la ejecución. Es más, yo he dicho de que eso termina muchas veces siendo el documento que formaliza la coima, pues. Porque ahí están las partidas sobrevaloradas, ahí están las partidas que no se necesitan, y, ¿no? El direccionamiento que originalmente se hace en las bases, que es otro de los hitos, se refleja ahí también, pero más allá de eso, ¿no? Porque aquí hay dos problemas, pues. Un problema es que roben, ¿no? Que ya es un gran problema. El otro problema es que la obra no sirva, ¿no? Entonces, y si el expediente técnico está mal, la obra va a salir mal, técnicamente hablando, aunque no roben un sol. Entonces, por esa razón, uno de los hitos fundamentales, y que requiere una gran capacidad técnica de la Contraloría, es precisamente al analizar los expedientes técnicos. ¿Qué se hizo? En el caso de Piura, de esos cuatro hospitales, hicimos eso, ¿no? Hicimos eso, y nosotros tenemos, a diferencia del control posterior, porque para hacer una auditoría nos demoramos como seis meses, ¿no? En este caso, los hitos de control de nuestras intervenciones son de una semana, de dos semanas, de cuatro semanas. Una semana, por ejemplo, para mirar si hay direccionamiento o no en las bases, y sale el informe. Dos semanas, para, por ejemplo, ver si la valorización que están haciendo en la ejecución de una obra es correcta o no. Y en el caso del expediente técnico, nuestro estándar es cuatro semanas. La verdad es que todavía no alcanzamos el estándar. En el caso de los hospitales de Piura, nos demoramos seis semanas. Y en seis semanas, con cuatro equipos de médicos, arquitectos médicos, biotecnólogos, ingenieros, arquitectos, miramos, además de contadores y de economistas, miramos qué pasaba con los expedientes técnicos. Y evacuamos un informe en su oportunidad, diciendo, los expedientes técnicos no están bien. Pero ese no están bien, no significa que a nuestro juicio están mal, no. No es que esto no es discrecional, no es lo que a mis ingenieros se les ocurre, o a mis médicos se les ocurre, no. No, todo lo que hace la Contraloría está basado por el principio de legalidad. ¿Qué pasaba con estos expedientes? No cumplían, ¿no?, todas las normas técnicas de salud que debían cumplir. Y entonces, tenían una serie de observaciones técnicas. Han pasado como tres meses, más o menos, y el, este, ¿cómo se llama?, el gobierno regional, haciendo, contratando a los que tenían que contratar, me imagino, este, levantaron esas observaciones. ¿No? Ahora, recién nosotros ahora, ¿no?, cuando el proceso ya salta, diremos, sigue, continúa, ¿no? ¿Por qué se demoró tanto, como dice el congresista Ceballos? Sí, pues hubo una gran demora. ¿Por qué? Porque ahí vienen las complicaciones, también, de la normatividad, que es más necesariamente, este, es necesario, este, afinar, ¿no? Pero también hay que ser conscientes que estamos en un proceso transicional. Entonces, tampoco no hay que firmar ya, porque no es que se están yendo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Originalmente, esos expedientes se hicieron un poco mal, ¿no? O sea, no porque eran muy viejos de repente, o porque la calidad de la preinversión era muy mala, tuvieron una serie de problemas. Eso, al momento de levantar las observaciones, hizo que el monto de los hospitales creciera, pero ya tenían un contrato a suma alzada para expediente técnico más obra. Entonces, tenían que firmar una adenda. ¿Para qué? Para que se pueda continuar con la ejecución de la obra. Pero si a eso le agregamos que ya todo el proceso está saliendo, o sea, ya todos los gobiernos están yendo a nivel subnacional, ha sido, pues, muy difícil que, efectivamente, estos funcionarios quieran firmar. Pero, además, ha habido otra complicación, que es que hay un vacío legal, digámoslo así, en el cual ellos esperaban que nosotros, como Contraloría, aprobáramos un adicional de obra. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Cuando un expediente técnico en la ejecución sube, en términos netos, quitándole los deductivos, agregándole los adicionales, el 15%, nosotros emitimos un informe previo y autorizamos que se aplique ese adicional. Estos montos eran mucho más que el 15%, han sido montos de más del 60%, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es lo que ha costado actualizar esos expedientes. O sea, antes el expediente era por 100 para hacer un hospital, ahora eran hasta 180. Entonces, de arranque, ya se habían volado el 15%. Y entonces estaban esperando que la Contraloría, a raíz de una interpretación que hizo, una sugerencia que hizo la OCE, ¿no? Le digan, oiga, píganle permiso a la Contraloría. Pero es que nosotros no debemos dar ese permiso, porque nosotros damos permiso en adicionales de obra. Aquí esto no es un adicional de obra, porque si no hay obra, es simplemente que el expediente estuvo mal. Y es parte de los problemas que usted menciona. Cuando el expediente está mal, siguen las adendas, sigue todo mal. Eso ha llevado a que efectivamente, finalmente, el gobierno regional, pues, levante las observaciones. Nosotros recién estamos en el siguiente hito, que es, nosotros intervenimos en el hito luego del expediente técnico, cuando ya se empieza a desarrollar la obra, ¿no? Lo que tengo entendido, según he sido informado, la gran mayoría de las observaciones han sido ya levantadas. Y es por eso de que cuando ya se arregló este problema de interpretación legal, ya ahorita está todo expédito para que puedan seguir con la construcción de esos hospitales, ¿no? Ahora, el modelo de control concurrente no sanciona. Esa no es su finalidad. La sanción está asociada al control posterior. Efectivamente, ya tenemos programado con todo el equipamiento técnico que, perdón, con todo el equipo de gente que se está contratando, durante el próximo trimestre del año vamos a hacer la recopilación. A partir de las propias fichas que ahora les voy a contar, cuáles son esas obras, sobre todo el proceso de descolmatación que ya se han hecho y que nosotros verificamos en el control concurrente que han estado mal hechas y vamos a aplicar lo que siempre hacemos, que es un control posterior, ¿no? Porque esas obras ya, en muchos de ellos, terminaron. Y entonces vamos a ver si efectivamente, ahí, en el caso de que corresponda, si no levantaron oportunamente las observaciones, que eso está documentado en el modelo de control concurrente, procederemos como corresponde a hacer esas auditorías de cumplimiento y identificar las responsabilidades administrativas civiles y penales que correspondan. Pero son, para eso, las obras tienen que haber terminado, ¿no? Y no podemos, nuestra prioridad ha sido ahora, ¿cómo? Los problemas administrativos prescriben a los cuatro años, ¿no? Todavía tenemos tiempo. Entonces, para nosotros, nuestra prioridad ha sido concentrar el equipo disponible que teníamos para poder hacer el control concurrente, para evitar que estas cosas vuelvan a pasar, ¿no? Entonces, pierda cuidado congresistas ceballos, el próximo trimestre está ya programado una serie de auditorías de cumplimiento para poder, ahí sí, deslindar las responsabilidades para que, a partir de toda la información que tenemos de todos los proyectos que se han analizado, poder efectivamente que los malos funcionarios que han cometido estas irregularidades puedan ser sancionados, como siempre lo hemos hecho, ¿no? En la vía administrativa, civil y penal, ¿no? Sí, si me permiten, el congresista Yuyes me pidió primero la palabra, luego el congresista Ceballos, y para poder pasar a la exposición, el Contralor nos ha estado mandando los informes que ha hecho. A todos los congresistas se les deriva sus despachos. Es más, en la última reunión que tuvimos con el equipo técnico, se le ha mandado a los 130 congresistas, porque es un tema que todos los congresistas tenemos que fiscalizar y supervisar y apoyar a ver la fiscalización, que es nuestro rol de las obras que se ejecutan en todo el país, ¿no? El congresista Yuyes tiene uso de la palabra. Luego el congresista Ceballos. Muchas gracias, Presidenta. Primero para agradecer la presencia del señor Contralor y su equipo técnico, y a todos los colegas congresistas. Lo he escuchado ahorita al Contralor, y a mí sí me preocupa como región de Tumbes. Por ejemplo, él habla de la acción de control concurrente, que normalmente es al final, de una obra que está culminada o terminada. Pero, por ejemplo, en los tramos de lo descolmatado del río Tumbes y Cerumía no se terminaron y ya se entregaron. Y ese es un delito. Y eso yo ya lo denuncié en su debido momento al Ministerio Público. Así que yo creo que el tratamiento de lo que dice el Contralor está en la línea correcta administrativamente, pero yo creo que ya eso también se debe denunciar de una vez, porque si dicen 700 metros, mil metros o más de esto, que se debe descolmatar, y uno va y constata que no está, y se ha reseccionado la obra, ese es un delito, pues, definitivamente. Entonces, yo creo que en ese sentido no sé si usted podría darme algún detalle, bueno, no sé si específicamente de mi región, porque no creo que suceda solamente en Tumbes. En todo caso, ¿cuál es el tratamiento de esta acción de control que tienen ustedes cuando existen, digamos, estos indicios de que justamente no se ha culminado la obra, pero ya se reseccionó? Igual ha sucedido en Piura, en los diferentes tramos, ¿no? Y creo que van a ser una descolmantación, porque no han podido hacer las obras necesarias acá en Hualcoloro, ¿no? Que el congresista Edu Bergar está... Están pendientes. Están pendientes, sí. Han dicho, bueno, para solucionar las lluvias que vienen ahorita, por si acaso, Contralora, sería bueno para solucionar, porque dicen que las convocatorias se le han caído, ¿no? Una serie de temas. Vamos a descolmatar para que pueda estas lluvias que ahorita ya se vienen, poder dar una solución parcial, imagínense. O sea, hay que estar atento. El congresista Ceballos, por favor. Contralor, no es mi idea polimizar, además usted es un experto en este tema, pero yo sí quisiera irme con la tranquilidad de que las cosas están claras para mi región. Yo conversé con el doctor Ramírez en Piura, y él me dijo que había importantes problemas en los expedientes técnicos, que se habían diseñado los expedientes técnicos de tal manera que se habían generado algunas áreas que no eran imprescindibles, no correspondían, y eso había inflado el monto del expediente técnico. Entonces me dijo, por tanto, ¿no? Nosotros no podemos darle el visto bueno al levantamiento de observaciones del gobierno regional. Y esto generó una gran preocupación, porque el gobierno regional anunciaba cada dos o tres meses que empezaba la construcción de estos establecimientos. Ahora, bien, lo que me preocupa es que, y yo se lo digo, a mí me dijo el Contralor en Piura que era absolutamente inconsistente el levantamiento de observaciones por parte del gobierno regional. Entonces, ya el nivel central ha dispuesto dinero para que empiece la ejecución. Entonces la pregunta es, si la Contraloría ha observado que los expedientes técnicos tienen una sobrevaloración, ¿no? Y el ejecutivo, y por eso es que la Contraloría no le dio el pase durante varios meses, ahora, ¿se han modificado los expedientes técnicos para disminuir los montos? No se han modificado para disminuir los montos. Entonces, ¿cómo es que la Contraloría ahora le da el visto bueno y señala, bueno, dentro de tres meses vamos a volver a intervenir para, y cuando ya se gastó la plata, porque ahora van a poner dinero, ¿no? Entonces eso sí me preocupa, porque se entiende que nosotros necesitamos estos establecimientos, pero que se hagan bien, ¿no es cierto, Contralor? Entonces esa es mi duda, que creo que es totalmente razonable, ¿no? Y lo otro, Contralor, también, acá en Piura se gastaron 5.889.034 soles en adicionales de obra. Esto es una forma de la propia institución. Ahora, ¿la Contraloría ha identificado si los adicionales provienen de expedientes mal diseñados o de omisiones negligentes de funcionarios? ¿Hay una identificación de eso? Porque es bastante elevado el monto de adicionales, ¿no? Entonces sí quisiéramos saber qué porcentaje corresponde a adicionales que tienen un nivel de justificación y quiénes y cuáles no es, ¿no? Entonces eso es una respuesta que nos gustaría saber, ¿no? Y la otra cosa, señor Contralor, es de los informes de control que publicó la Contraloría, hasta septiembre de 2018 se emitieron 14 informes con observaciones de control concurrente en relación a irregularidades en la descolmatación del río Piura y cuatro informes en la descolmatación del río Chira. Ahora, lo que no nos gustaría tener esa información, Contralor, es qué conclusiones tiene la Contraloría sobre estas constantes irregularidades y qué coordinaciones hay con Agro Rural para realizar las denuncias penales respectivas si hubieran al lugar, ¿no es cierto? Porque esto sí, nosotros no tenemos conocimiento en este aspecto, cómo es que se ha manejado con Agro Rural este tipo de temas, ¿no? Y por último, el informe identifica que en Piura se han aplicado penalidades a los contratistas sumando un monto regional de 6 millones 396 mil, ¿no? De acuerdo a las acciones de control realizadas por la Contraloría, existen penalidades que no se han aplicado todavía a pesar de los hallazgos y recomendaciones o incluso, habiendo ustedes recomendado, ¿no es cierto? Que se definan, como usted bien dice, porque la Contraloría no es el Ministerio Público, ¿no? Entonces, pero habiendo recomendado, Contralor, que se realicen determinadas denuncias penales frente a algunos hechos que han sucedido durante la reconstrucción, ¿hay algunos que no se han ejecutado hasta ahora? O sea, que la Contraloría, señalados, señores, hay esta irregularidad acá y acá y el Ministerio, bien, gracias. ¿O ustedes han evaluado que hay un retraso en el Ministerio Público en tomar medidas en algunos de estos hallazgos que ustedes han encontrado en todo este proceso? Porque como le referí, Contralor, en el proceso de prevención de la inundación, donde apareció el nombre de la famosa, esta empresa Viviana, el órgano de control interno sobre 48 obras hizo una auditoría sobre 9 y encontró en las 9 irregularidades. Y sin embargo, las responsabilidades no alcanzaron a los funcionarios de más alto rango, se quedaron ahí en los funcionarios de menor rango, ¿no? Y no se realizó, o por lo menos no hay un informe de Contraloría, ¿qué pasó con el resto de las obras? Porque fruto de estos 215 millones para la prevención que no se direccionaron bien, nos inundamos en Piura. Entonces, quisiéramos saber si la Contraloría ha actuado sobre el conjunto de las obras porque solamente se auditaron por el órgano de control interno 9 y se encontraron irregularidades en las 9, ¿no? Entonces, por favor, señor Contralor. A ver, eh... Contralor, por favor. Son varias preguntas, efectivamente. Para poder empezar los... ¿Qué es lo que pasa? Y eso vale la pena aclararlo, ¿no? Este... En el modelo de control concurrente nosotros no podemos sancionar a nadie ni denunciar a nadie, ¿no? ¿Por qué? Imaginemos una cosa tan simple como lo ha mencionado el congresista Ceballos. ¿Qué pasa cuando nosotros entramos, ¿no? Y vemos que efectivamente hay una sobrevaloración y se ha pagado esa sobrevaloración, ¿no? La obra no ha terminado. Entonces, ¿qué nos dice el ejecutor? Nos dice algo que es legal. La obra no ha terminado. Si yo no te... Si yo he sobrepagado más ahora en la siguiente valorización, descontaré. Porque la Contraloría para poder sancionar tiene que hacer control posterior cuando ya terminó, ¿no? Entonces, de hecho, esa es la gran virtud en realidad del modelo de control concurrente que ya expusimos ante la sociedad a través del informe y al ejecutor diciendo oye, ¿a qué has pagado de más? Así que arréglalo porque si no al cierre del proyecto va a haber un control posterior y ahí sí vamos efectivamente a tratar de sancionar en la vía administrativa en lo que nos corresponde y en la vía civil y penal al Ministerio Público. Es por eso, esa es la razón por la que ahorita estamos en pleno proceso de control concurrente. Ya ahora, con toda la nueva capacidad, ya hemos programado hacer muchas auditorías a partir de la información del modelo de control concurrente en muchas de esas descolmataciones. Yo he visto varias de las cartas que ha enviado, por ejemplo, el congresista Yuyis y está claro, ya está documentado, pero necesitamos seguir el debido procedimiento que se cierren las obras, se concluyan, muchas, como van a ver a ustedes aquí, todavía no, ni siquiera se liquidan. Entonces, el tema es, necesitamos que eso concluya para nosotros poder hacer esa investigación ya más desde la perspectiva del deslinde de responsabilidades. ¿No? Con relación al tema que se ha mencionado, que lo vamos a hacer, pero por ejemplo, estos cinco millones de soles de adicionales de obra, vamos a analizarlos en el marco de estas auditorías, pero además, eso ya en sí mismo es una gran cosa. ¿Por qué? Porque cuando no hacemos control concurrente, como el tope para que pidan la autorización de la Contraloría en cualquier obra pública, es 15%, es natural, es común que los adicionales de obra vías a vendas lleguen al 14.9%, porque cuando pasan el 15%, tienen que pasar por aquí, y nosotros los vamos a mirar. Si hacen hasta 14.9%, yo no tengo mandato legal para decir nada. ¿No? O sea, así son las reglas, pues. Entonces, ¿qué pasa? Nunca llegan. Si uno mira, como hay una filmina ahí, cuánto es el monto total de la reconstrucción, con cambios en las obras que ya han sido culminadas, no llegamos ni al 2%. O sea, le hemos ahorrado al Estado 13 puntos, porque normalmente todos llegan aquí hasta 14.9%. ¿No? Entonces, vamos a, para poder tener una foto mucho más completa respecto de lo que les queremos mostrar, les pediría si puedo iniciar con la presentación, pero, como les digo, todo el tema de sanción va a venir, viene ahora en el primer trimestre del próximo año, pero hay que tener un poquito de paciencia porque, como les digo, nuestros procesos son procesos sujetos al debido proceso. Entonces, si, si por ejemplo, las obras no han terminado, no puedo imputar nada porque me va a decir que todavía no lo puedo arreglar. y eso es parte de las discusiones, ¿no? Solamente, solamente quería mencionarle eso congresista Ceballos y le vamos a alcanzar toda la información que usted ha requerido. Y con relación al tema de los hospitales, sí, a mí me han informado que ha habido un levantamiento parcial de las observaciones de estos cuatro grandes hospitales y esa es la razón por la que nosotros no hemos dicho que ya levantaron las observaciones. Nosotros no hemos dicho que ya los expedientes están perfectos. lo que hemos dicho es que a nosotros no nos corresponde pronunciarnos legalmente en esta etapa del proceso y que consideramos de que si ya pueden, si ya han levantado las observaciones, porque no es que, acuérdense del modelo de control concurrente, nosotros somos el asesor externo especializado que objetivamente ve lo que está haciendo el ejecutor y le dice si está bien o está mal. No tiene que cambiar las cosas. De hecho, en varios, como usted bien menciona, en varias obras donde se ha aplicado el modelo de control concurrente, el ejecutor ha dicho no estoy de acuerdo con el informe de la Contraloría y ha seguido como le corresponde porque al final él es el responsable, no nosotros. Esta información va a servir para que claramente ahora que se haga el control posterior se van a poder identificar todas esas desviaciones. ¿No? Pero sería bueno el controlor en el caso de acá de Lima que pretenden nuevamente hacer descolmataciones ver de que no suceda lo que ha sucedido en Piura. En Piura 400 millones ya se los llevó en las lluvias de enero ese dinero y en Tumbes ni que le diga más de 100 millones y advirtiendo advirtiendo ¿no? Gracias, Presidenta. Referido al tema que había comentado el Contralor. Contralor, ¿qué es lo que pasa cuando la Contraloría hace un control concurrente y no encuentra ninguna anomalía y hace informes favorables? Eso significa que la supervisión posterior ya no tendría efecto, ¿no? Si no, ¿cuál sería el sentido de tener un control concurrente? Eso por un lado. Y por otro, ¿alguna autoridad le podría pedir a la Contraloría que no esté en reconstrucción con cambios? Señor Contralor, necesito que nos acompañe en la ejecución de esta obra de mutuo propio. O sea, ¿el alcalde podría pedir eso? Bien. Concretamente, el hacer control concurrente no inhibe la responsabilidad y la facultad de la Contraloría de hacer control posterior. Pero la lógica indica, si estamos siguiendo la obra desde que empieza hasta que termina, la hemos mirado ocho, diez veces, un informe porque eso es lo que hacemos. Miramos, cuando se despliegue el modelo totalmente, de manera completa, miramos desde las bases, la adjudicación, el expediente técnico, la primera valorización, las valorizaciones más importantes, la liquidación de la obra. O sea, en lugar de tener un informe de auditoría de la obra, como normalmente se hacía, ahora tengo ocho, diez. Si a lo largo de todos estos informes tenemos la convicción que las cosas se han hecho razonablemente bien, no tiene sentido programar una auditoría de control posterior, ¿no? Más bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora con todas las obras que hemos visto en reconstrucción con cambios? Luego de mirar todos estos informes, sobre todo en el caso de las descolmataciones, cuando vemos que ya efectivamente hay cosas que están mal, a esas les vamos a hacer control posterior para sancionar lo que haya que sancionar según corresponda, ¿no? Ahora, todo lo que hace la Contraloría está diseñado para hacer control posterior. ¿Por qué he podido crear yo este modelo de control concurrente? Es gracias a ustedes, porque han puesto que en la ley 3556 de la reconstrucción con cambios, diga, haga un nuevo modelo de control gubernamental concurrente, o simultáneo. O sea, ¿por qué? Porque el posterior ya sabemos que tiene muchas dificultades. ¿Por qué puedo estar en las grandes obras por la ley 3737? ¿No? ¿Eso qué quiere decir? Que si ahorita un señor alcalde, un señor gobernador que no está en el marco de la reconstrucción con cambios, me dice, hazle control concurrente a mis proyectos, o sea, en estricto rigor, no podría, ¿no? Esa es la razón, y ahora contestando una de sus preguntas iniciales, congresista Vergara, nosotros hemos enviado ya, y he conversado, yo personalmente con el presidente Saladerri, sobre la importancia de la necesaria expansión del modelo de control concurrente a todas las obras por fuera de la reconstrucción con cambios, y no solamente a las obras de la reconstrucción con cambios. Por ejemplo, este modelo funciona y evita la corrupción y el inconducto funcional, entonces, ¿cómo no nos vamos a preocupar? ¿Por qué no le podemos hacer el control concurrente, por ejemplo, a la contratación de las medicinas que hace el sector salud? Que en un solo plumazo son miles de millones de soles. ¿No? Entonces, en la práctica, lo que necesitamos ahí, y hemos enviado el proyecto de ley, solo que ustedes, mejor que ellos saben que han estado pues súper, con una agenda súper complicada del Congreso, pero esperamos que muy pronto nosotros hemos enviado un proyecto de ley, ya hace como más de un mes, ¿no? para que se amplíe entre otros el modelo de control concurrente a todas las obras, ¿no? A nivel nacional y por otro lado también a las intervenciones de bienes y servicios grandes, ¿no? Ahorita lo que hacemos es quizá en el marco de una operación piloto, por ejemplo, ¿no? Este, Chinchero. Yo he dispuesto que le hagan un modelo de control concurrente a Chinchero, porque yo quiero que se haga el aeropuerto de Chinchero y no quiero que esta vez se cometan las mismas complicaciones de la vez pasada. Es por eso que ya se ha acreditado ya una comisión para que vea cómo se está llevando a cabo el inicio del movimiento de tierras, ¿no? Pero en general lo que necesitamos es la expansión de ese modelo, porque con esa expansión también la Contraloría va a tener los recursos para poder desplegar este modelo a nivel nacional, ¿no? Muy bien. si no suceda lo que pasó en el canal del Arenal, que fueron a mitad de la obra y dijeron esto no está mal y persistieron en hacerlo y a la primera usada se desmoronó el canal. Por ejemplo, ese tema del canal es uno que vamos a tener que hacer un control posterior. Sí. Ojalá que hayan las sanciones del caso, ¿no? Gracias, Contralor. Puede iniciar su exposición. A ver, como ustedes vamos al punto Susi, ustedes saben mejor que yo todo el marco normativo de la reconstrucción, O sea que ya de eso pasemos. A ver, ¿qué nos quedas encontrado? La siguiente. El total del plan integral de reconstrucción con cambio son 26.665 millones. De ahí hay cuatro componentes, unos dedicados a soluciones de vivienda, otros dedicados al fortalecimiento institucional, construcción y reconstrucción, que es el negocio fundamental, son 24.091 millones de soles. Todo lo que voy a contar a continuación es sobre esos 24.091 millones.